Bueno, amigos, y tal como lo habíamos anunciado, hoy continuamos con los arreglos del parque. Hoy ya, como podemos apreciar acá, se están demoliendo las aceras antiguas para iniciar con la construcción de aceras nuevas. De igual forma, vamos a remover algunas bancas y a colocar banquitas nuevas a la espera de que, a inicio del mes de diciembre, este parque luzca de una manera diferente. De esta manera, la alcaldesa de Buenos Aires, Margot Mora, dio a conocer que se siguen los trabajos de remodelación del Parque Central del Cantón. Se removieron las aceras y algunas bancas. Con ello, lo que buscan es que sea un lugar más bonito, que la gente se identifique y que se sienta orgulloso de vivir en Buenos Aires. Los trabajos se iniciaron hace algunos meses con la corta que se hizo de las 52 palmeras, que tenían muchos años y podrían provocar algún accidente o golpear a alguna persona debido a la antigüedad que tenían. Ahora la intención es cambiar las bancas y hacer nuevamente las aceras, que cumplen también con la Ley 7600. Asimismo, se hace un proyecto de reforestación con estudiantes y colocar a futuro un paradero fotográfico. La inversión que se espera hacer ronda entre los 40 y 50 millones de colones esperan que el parque quede listo y embellecido para fin de año.